Artistas en Lluvia de Estrellas Seguimos con la música que Sin Tapujos habla de lo que somos en nuestro último especial de música parrandera desde el pueblito Paisa en este programa nos acompaña Nicolás Muñoz, el cantor picante de los diciembre Se inició como trovador desde muy joven en su tierra, pueblo rico Antioquia sus letras calientes y con mucho doble sentido lo hicieron muy popular Nicolás con la convicción de nacer como artista y animado por sus amigos se presentó al concurso Carrusel de Aficionados en la voz del suroeste, emisora local de Jericó el concurso lo ganó y como premio fueron grabados sus sencillos las trovas del cazador y los apodos de mi pueblo empezaron a sonar con fuerza en todas las regiones antioqueñas y llegó a la ciudad como a la mayoría de cantantes parranderos la clave de su éxito, su origen campesino y su forma de apreciar las situaciones que se involucra en este tipo de composiciones para darle un toque único Nicolás tiene cuatro producciones en acetato, grabadas desde 1982 y diez discos compactos Ahorita se prepara como todos los cantantes del género para alegrarnos y divertirnos en las festividades decembrinas su sencillo el hueco será su principal objetivo 15 canciones más acompañan su nueva producción llamada El instrumento de Nicolás que se suma a las muchas grabadas en la música parrandera la invitación para comprarlas apoyar a los artistas parranderos nos asegura la trascendencia cultural paisa y la alegría en fiestas y celebraciones como lo vivimos en el pueblito paisa con lluvia de estrellas